¿Cuáles son las posibilidades que ustedes ven para que Colombia ingrese prontamente y qué definirían prontamente a las instituciones? ¿La idea del nuevo banco de desarrollo, el nuevo sistema económico y la posibilidad de una moneda única o distinta a la que se incluye en el plato Wood, llevaría ya a ser la plena de concreto? ¿Se está discutiendo en el interior de los países cambios en la estructura de las Naciones Unidas? ¿Es el sistema internacional que está en crisis? ¿Consejos de seguridad y cosas de estas? O es una pregunta toda muy impertinente, pero me gustaría que vieran las cunas pistas, si las cuentan. Yo tengo una pregunta. El movimiento de precios no lineados de 1860, 1870, un programa de propósito, un nuevo banco en el programa internacional, nos puede servir, claro que en diferentes contextos, historias, los educativos, etcétera, como antecedentes, pero lo que voy a sentir. Perdón, el movimiento de precios no lineados y el DOEI que se incluyó para la industria de Latinoamérica Latina en estos años ochentas, con la crisis del movimiento externo. Como que hoy, en este periodo de transición de una gran incertidumbre, ¿hacia dónde vamos? Lo que se incluye, en este periodo de transición de una gran incertidumbre, ¿cuál es el problema de la pérdida externa y la escala militar? Estos son dos puntos, pues el otro viene de una de las que se tengan condenado a los países de entidad no solitario, y incluye también a China y a las de las de las de los rusos. León Diplomatique cita a esto, felicitaciones a León Diplomatique, para que dentro del contexto geopolítico e histórico en el que nos encontramos en este momento, por ejemplo, no se hable de una alianza sino rusa o ruso-chino, que eso tendría connotaciones de otro género, sino que son Briggs, que tiene una presentación completamente diferente, con unas connotaciones completamente diferentes, siendo una idea que puede atraer mentes y corazones, si está muy puesta. Mi pregunta es práctica, ¿qué sigue? Porque lo claro es que pues aquí estamos en un auditorio muy pequeño, todos interesados, pero esto tiene que llegar a un público amplio, señores embajadores, señores de Mon Diplomatique, tenemos que incluir a la juventud en el máximo todo eso. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a un grupo más amplio de colombianos? Para que ustedes puedan exponer esa idea, que es una idea que suena muy interesante. Voy a hablar un poco como economista haciendo mi pregunta. A mí me llamó mucho la atención esta presentación, conocí algo del sentido del Briggs y me hacía la reflexión cuando los escuchaba que la parada está fuera, una organización distinta a las que hemos conocido, en donde los énfasis son el intercambio comercial, buscando un mercado, lo que hay detrás de eso es la búsqueda de mercados en el mundo, y eso se entiende y no me voy a meter con ningún tema geoestratégico, lo político y geoestratégico. Pero digamos, voy a hacer esta pregunta en términos de, yo me formé en la teoría muy clásica cuando era un economista muy joven, entonces uno decía, aquella movilidad de los factores, se mueve el capital, pero la mano de ahora no. Voy a mi pregunta, los Briggs estarían interesados y está en su agenda darle una mano al fenómeno mundial gravísimo del desplazamiento forzado, que lo conocemos como procesos migratorios. Yo creo que el término adecuado es desplazamiento forzado de los pobres del mundo, por la pobreza, porque el modelo empobrezó a la gente, etcétera, etcétera. La pregunta es, están, esa sería una gran bandera de los Briggs, cómo darle cabida a los migrantes, y cabida es darles empleo en sus países, darles, porque ellos van a ayudar a la acumulación de capital de sus países. Bueno, un comentario, y es que las páginas de los múltiples noticias, señores embajadores, están abiertas para sus contribuciones, que si es una manera de poder ampliar las preguntas que tú dices, con el señor embajador de Rusia, ya hemos tenido el honor de que ha escrito también en nuestro país actualitario, algo para los embajadores, en los que ustedes quieran escribir. El señor embajador de Rusia comentaba de algunos grupos donde se están discutiendo diferentes temas. Uno de los temas cruciales en este momento, pues es, ya lo referían en algún momento, la explotación moral de nuestro planeta, para conseguir unos niveles que no solamente en la industria militar, sino en la tecnología. Y, desafortunadamente, nuestros países, pues, son los más perjudicados con esa explotación moraz, porque con unos, más bajo, unos, unas condiciones muy, muy ineficientes para los países que son explotados, y, digamoslo así, muy gananciosos para los que explotan. Entonces, en ese sentido, si se está hablando, esto lo que viene a mostrar un mundo más igualitario, un mundo mejor, quitando ese monopolio que tenemos en este momento, ¿cómo se ha pensado abordar ese tema de la explotación tan moral del planeta? Bueno, antes de todo, quisiera hacer un par de comentarios. Agradezco las palabras de mis colegas y doctor del Le Monde Diplomatique. Quisiera mencionar algo. ¿Por qué Estados Unidos, por ejemplo, no estaría muy contento con el crecimiento y no está muy contento con el crecimiento de BRICS? Porque no está adentro. No tiene el timón. Y entonces, cualquiera cosa va a pasar con los BRICS, que sea positiva, va a ser tergiversada por los Estados Unidos diciendo que es algo malo. Y esa es, ese es el 4 que viene presentado en todas las medias de comunicación, de todas las partes, incluso en ese país, Colombia. La mayoría de los medios están basando su información sobre lo que viene desde sabemos dónde. a ese punto quisiera agradecer a los amigos de Le Monde Diplomatique y desde abajo, Carlos Gutiérrez, Libranos Sarmiento, para también publicar la postura que es diferente. Y eso es importante para que los lectores tengan la oportunidad de ver las cosas, no solamente de un ángulo, pero de ambas las partes. Número uno. Número dos. Estados Unidos, para decenios y decenios, promovía comercio libero a nivel mundial. Y eso, proceso y esa postura estaba prácticamente en primera línea hasta pocos años atrás. ¿Cuándo cambió esa postura? ¿Cuándo el país que representa aquí mi colega China llegó a nivel de estar a las puertas de tocar la primicia de Estados Unidos en el mundo? En algunas materias económicas está casi casi al primer lugar. Y tenemos esa pregunta. Yo estoy seguro que como mínimo la mitad de ustedes presentes aquí tienen en sus móviles aplicación de TikTok. La historia muy famosa. ¿Qué están haciendo Estados Unidos? Es solamente un ejemplo pequeño. Han introducido una ley en Estados Unidos que tenta de obligar a la compañía dueña de esa aplicación que es China de vender su aplicación a alguien de Estados Unidos para que continúe a funcionar. ¿Ese se llama comercio libero? No me parece. No me parece. Y es solamente un ejemplo de ese sentido. Otra cosa. Cada 100 días Estados Unidos están en crecer su débito nacional. Y nosotros cada año vemos la misma historia en la televisión que el gobierno de Estados Unidos, sea democrática o la republicana, no importa, pide al Congreso de aprobar el techo más alto del débito de ese país. ¿Y qué hacen? Sí, aprueban y después impriman la valuta verde. Los mismos economistas americanos. Aquí tenemos al señor Sarmiento que es un economista y que sabe la situación mejor que muchos de nosotros. Están preocupados de verdad de lo que va a pasar en Estados Unidos antes o después. Y eso va a tocar todo el sistema financiero mundial. Porque antes o después, como se dice, esa bola de sabón va a explotar. Ahora, cordiales saludos a la Dra. Arusinka por mi parte. Hablando de Colombia y BRICS. Cosas que ustedes tocaron. ¿Qué está pasando en ese proceso? Para mi la respuesta es muy simple. Al momento, nada. ¿Por qué? Hemos escuchado informaciones sobre el interesamiento de Colombia de entrar en esa asociación Más que otro hemos escuchado las palabras del presidente de Brasil sobre ese tema Pero como embajador del país que hoy es presidente de turno de este año, como se dice De la asociación, no he recibido ninguna información oficial por parte de las autoridades colombianas, nada Entonces, a nosotros también interesa qué está pasando Pero no hemos recibido ninguna información Entonces, todas las cosas, como se dice, las posibilidades están en manos colombianas Si uno quiere entrar en alguna asociación o algo, hace un pedido oficial Como se dice, toca la puerta Pero no hemos escuchado ninguna de esas cosas Entonces, vea un poco qué está pasando Y ya está, tenemos acá las puertas abiertas para escuchar Otra cosa, igualdad en el mundo y el rol posible de los BRICS ¿Hace poco llegó una información a todos los medios de comunicación Por parte del presidente Sinoerro, era el presidente de Uganda Sinoerro, que hablaba de café Más o menos como Colombia es un productor de café de calidad en el mundo Él ha dado un ejemplo Y es algo que sigue así El país produce una cantidad de café Después, ese café viene exportado Y en ese sentido mayormente en Europa Viene procesado, confeccionado y puesto en el mercado Llega en el mismo país Uganda Con un precio 20 veces más de lo que ellos vendieron al exterior Entonces, solamente reciben por esa cosa 5% del precio final Aquí hay la diferencia de postura De los países metrópoles anteriores Hablamos de una cosa que se llama neocolonialismo Quieren explotar recursos naturales Y también de la producción de agricultura, lo que sea Después, tomarlo todo en sus manos Hacer lo que es necesario para después vender ese producto A precios muy altos La postura de Rusia en ese caso Igualmente lo sé que China, Brasil probablemente Es intentar llegar a esos países de desarrollo Con tecnologías para que se producen allá En el territorio Y no solamente se compra la materia prima Y exporta esa cosa Aquí hay, como se dice, el sal de la situación Porque si las metropolias continúan su política De explotar los recursos de los países pobres Y de desarrollo No va a cambiar nada Y la gente que vive en esos países Que sufre de la situación económica Si quiere mejorar el nivel de vida de sus familias Y por eso están buscando la posibilidad De transferirse Sea en Europa, sea en Estados Unidos, Canadá Lo que sea En la esperanza Que van a ¿Cómo se dice? Llegar al miráculo americano Como lo dicen En realidad Normalmente no pasa ¿Cuánta gente pierde la vida En sus tentativos de transferirse allá? Y hablo también del Mediterráneo Ustedes saben que A decir la verdad Es una tumba de mucha gente Que pierdes la vida Porque están en chalupas Que intentan de atravesar el mar Bueno Yo estoy totalmente de acuerdo Con el comentario De mi colega embajador de Rusia Bueno Esperamos que Colombia Haga un esfuerzo Serio Para adherirse a los BRICS La puerta está abierta También Damos la bienvenida a Colombia A sumarse A la iniciativa La Franja de la Ruta Que hoy por hoy Cuenta con La participación De 152 Países Y más de 30 30 organizaciones Internacionales De la región de América Latina Ya tenemos la participación De 22 países Si Colombia se suma Será A tiempo Será el número 23 Hablando del orden Del sistema de las Naciones Unidas Por ejemplo Cuando En la narrativa De los países occidentales No entendemos Que significa Su narrativa Llamada Orden basado En las normas Que tipo de orden No se precisa Que tipo de normas Tampoco Para nosotros El único orden Es el orden Centrado en las Naciones Unidas Basado en el derecho internacional Que una resolución Del Consejo de Seguridad Es vinculante O no es vinculante Como se aprobó Es vinculante Que el país Miembro Permanente Del Consejo de Seguridad Diga Que no es vinculante De por sí Es una violación De las normas Entonces Si todo el mundo Tomamos en serio El sistema De las Naciones Unidas El derecho internacional Yo creo que El mundo Habría salido Mucho mejor ¿No? Que no ticle Sus normas privadas Ni el G7 Ni la OTAN Al resto del mundo Por favor Porque no tiene La legitimidad Como la tienen Las Naciones Unidas Hablando del tema De la migración Yo creo que En definitiva La solución Está en el desarrollo De cada país En su propia tierra En esto Necesitamos Un orden Internacional Más justo Más igual Y orientativo Y que Los países Desarrollados Como lo han Prometido Literalmente En los foros Multilaterales Que cumplan Sus compromisos Que den La ayuda Financiera Tecnológica Prometida Prometida En diferentes Foros Sobre el cambio Climático No lo han cumplido Ni mucho menos Tampoco Las promesas Que llevan Décadas Incumplir Incumpliendo Sobre La ayuda Oficial Al desarrollo Que Dejen De generar Nuevos Problemas Que dan lugar A mayor Flujo De inmigración Porque La solución Definitiva Es dar apoyo Financiero Tecnológico Económico Comercial A otros países Para que Todos Tengan mejor Oportunidad De desarrollo En su propia Tierra Yo creo que Si tienen La oportunidad De desarrollarse No tienen Por qué Emigrar Ni mucho menos Por medios Ilícitos Que pongan En riesgo Muchísimas vidas La violación Del orden Internacional El uso Ilegítimo De la fuerza En el mundo Son raíces De tantos conflictos De tantas Hambrunas Desgraciadamente La OTAN Señala Con sinvergüenza A China Como Amenaza Pero Donde Están Los miembros De la OTAN Y como La vamos A amenazar Buscando Buscando Nuevos conflictos Que legitimidad Tienen Ninguna Para mí La OTAN Es una Organización De la Guerra Fría Es un Zombie Que no se Quiere Morir De una vez Yo voy A hacer Previo Yo quería Hacer un Paralelo Para empezar Con Esta idea Que nosotros Todos tenemos En la región De la unidad Latinoamericana De la hermandad De la unión De los pueblos Latinoamericanos Casi todos Tenemos ese Ideal Pero al mismo Tiempo Hay todo un Camino Desde el inicio Que hace Con que hasta hoy Tendríamos Mucha fragmentación En la región Y se han mencionado Ejemplos Aquí Es que La verdad Es que La unidad Es A partir del hecho De que somos Todos estados Naciones Establecidos Y independientes Hace 200 años Esta unidad Se tiene que Construir Paso a paso Es importante Como movilización Pero es cada Uno de los pasos Los africanos Dicen que la forma De comer un elefante Es cortándolo En pedacitos Pequeños Y estos pedacitos Son los que hay que hacer Se mencionaba Que esa cuestión De movilidad De los flujos De los factores De producción La verdad Es que En Colombia Por ejemplo Incluso cuando Tenemos acuerdos Para visas Facilitados En Sudamérica No es fácil Lograr una visa Para establecerse En Colombia Entonces Estas son cosas En las que Tenemos que trabajar No hay Yo mencionaba La cuestión De comercio Hay que ampliar Muchísimo más Nuestro comercio Se han hecho Muchas cosas Pero Tenemos un largo Recorrido Por la frente Y no es Así con La utopía final Que lo vamos a hacer Es trabajando Cada día Para construir Cada una De estas cosas En el caso De los BRICS Los BRICS Ni siquiera Son Pero sería un error Pensar en los BRICS También como Una utopía De una visión Del mundo No Es un proceso Un proceso En lo cual Países Que se disponen Trabajar juntos Para conocerse mejor Para obtener Ventajas En el mejor sentido O sea También económicos De desarrollo De conocimiento mutuo De desarrollo Han decidido Trabajar Y siguen trabajando Para que A cada día Avancemos Un poco más Yo voy a mencionar Esa cuestión De la moneda O sea Una moneda internacional Tiene Como una moneda nacional Tiene tres funciones ¿No? O sea Es un medio De intercambio Una reserva de valor Y un medio De pago Hay razones Además De las políticas Y de las imposiciones Que se han hecho La verdad Es que hay ventajas O han habido Ventajas Para la utilización De la moneda Dominante En el mundo A lo largo De los últimos años Las ventajas Van cada vez Disminuyendo ¿No? O sea Se hace más difícil La reserva de valor Porque se devalúa Se hace más difícil Utilizar como pago O se confiscan Incluso Los depósitos Que algunos países tienen Entonces es natural Que se busquen alternativas Pero eso No se hace Simplemente Por una decisión Una reunión de cumbre Decidimos que Vamos a cambiarlo todo Los BRICS Hace años Están trabajando En esas cuestiones Hace años Que se decidieron Crear El fondo Contingente De reservas Se están Incrementando Los pagos En moneda Nacional Yo creo que Entre China Y Rusia Ya están Como en un 90% Pero Hay que Considerar Que las empresas Incluso De los países De los BRICS Tienen la preocupación Porque todavía Hay razones Y preocupaciones Con la existencia Pero ese Es un trabajo En que se va a seguir Y esperemos Que podamos En algún momento En el futuro Libertarnos De las amarras Que existen Hoy día Y que de nuevo Reflejan Lo que es el pasado Y solo para concluir O sea En el caso De Colombia Yo creo Que Colombia Más allá O al par De esta De los procedimientos Formales Digamos De solicitación Y Tendría también Que pensarlo En esto En de los pequeños pasos En buscar Fortalecer Sus relaciones Con los miembros De los BRICS Ver las enormes Oportunidades Que existen En todos Los miembros De los BRICS De los BRICS Y de los países Que buscan Asociarse Y eso es algo Que se hace así Paso a paso Muchas gracias Gracias El último tema Monetario Quisiera anunciarles Que en nuestro próximo Fórum Que lo hemos invitado A los primeros miembros De los BRICS Se vea discutir Específicamente Y aquí va a tocar Un tema De los relaciones De los economistas Con ser La violencia De la moneda Y dado Cómo ha sido Esta historia De la moneda Divisa estadounidense Y cómo se abren Nuevas perspectivas Con las nuevas tecnologías Espero que nos acompañen Tanto ustedes Como los señores En este tema Específico De cómo está avanzando Luis Hacia una moneda Alternativa Ustedes Todas y todos Amigas Que han sido Del Món Informativo Muchísimas Muchas gracias Timi 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 CC por Antarctica Films Argentina